Nuevas posibilidades para los niños, niñas y jóvenes que quieren iniciar procesos deportivos o seguir afianzando los conocimientos y aptitudes en el caso particular de la disciplina de baloncesto. Ya se dio inicio a la monitoring. Bueno, la acogida por parte de los niños ha sido muy positiva. Tenemos gran cantidad de niños ya como lo ven ahí, tenemos gran acogida y de todas maneras estamos convocando todavía más a los niños que quieran participar. Bueno, la invitación es para todos los niños de 8 añitos hasta los 12 años. Bueno, aquí vamos a trabajar todo lo de fortalecimiento de baloncesto, centros de iniciación. Fortalecer los espacios y ámbitos de vida saludable es pertinente en el municipio, pero también formar y desarrollar habilidades en el deporte competitivo y recreativo. Empecé a practicar hace un año, sí, hace un año. ¿Y por qué te gusta practicar este deporte? Porque comparto con mis amigos, hago ejercicio. Me parece que el básquetbol es muy chévere y me divierte mucho con mis amigos y me da buena salud. Porque me divierto con mis amigos, porque hago ejercicio. Puedo mantenerme en un estado físico bueno y que es un deporte chévere. Y también invito a los otros niños para que vengan y participen. Potencial hay en la localidad para formar deportistas con excelentes capacidades, en este caso en el baloncesto. Por lo que es necesario y pertinente mantener los procesos y escenarios favorables, de tal manera que el proceso sea constante y pueda dar sus frutos desde lo personal y deportivo.